Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce La! 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 Pues buenas tardes. Bienvenidos a esta gala que da comiendo a las fiestas patriarcales del nombre a San Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que no nos enrollamos más. ¡Viva Cárcel Serás! ¡Viva San Sebastián! Un gran honor para mí representar al pueblo y a todos, a todos los castelseranos. Me hace especial ilusión las completas, que es una misa que se hace el día de San Sebastián y luego se baila en la lonja con los acompañantes, las otras reinas, familiares. Es un momento muy especial, pero me pasan muchos nervios, aunque los nervios se pueden controlar mucho, pero luego con las amigas y viendo a los familiares y todo, se van pasando los nervios. Desde pequeñas las hemos vivido, hemos visto pasar a todas nuestras amigas, primas y ahora que es nuestro año lo vamos a disfrutar más. Desde pequeñas soñamos con esto, por así decirlo. Yo he visto ya a mis dos primas serlo y siempre tienes esa ilusión dentro. Hay mucho ambiente familiar y es todo muy bonito. Estas fiestas necesitan mucha colaboración, porque todo supone mucho esfuerzo. La hoguera, el chopo cuando se planta, luego la preparación de la hoguera, que ha sido hoy. Luego el día 19, todo el día preparando la hoguera, terminándola también. Luego el encendido, que es magnífico, es una magia grande que tiene el fuego. Y luego nos sentimos muy dentro, los castelseranos. La verdad es que estamos de enhorabuena. Somos el único pueblo, porque Alcañiz ha crecido en habitantes, pero es una ciudad. Nosotros somos el único pueblo de la comarca que, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque no me gustaría alegrarme de eso, pero sí, hemos crecido en habitantes, en ocho habitantes de un año a otro, que no es poco. La comisión entrega unos pañuelos, unos pañuelos que en el caso de este año ha sido un cachírulo, en el que figura una inscripción, mis primeras fiestas. Y es un recuerdo para los pequeños, los nacidos en este 2018, pues que tengan su recuerdo de sus primeras fiestas de San Sebastián. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!